Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso, hablando de la participación médica cubana en la lucha contra el ébola en África. Y bueno, pues, nos place tener acá un compañero africano, Sora Yuvali, de Benin, un amigo de este programa. Y bueno, vamos a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema. The New Yorker es otro diario de Estados Unidos que ha reconocido la labor de Cuba frente al ébola en África, la solidaridad cubana. Hay que recordar que de días atrás, incluso la representante de Estados Unidos ante la ONU, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samanda Power, hacía un, bueno, pues, hacía elogios a Cuba, a la participación de Cuba, incluso lo ponía como ejemplo, ¿no? Algo realmente sorprendente, algo que hacía, bueno, algo similar John Kerry días atrás. Bueno, en The New Yorker, el periodista John Lee Anderson publica un artículo que tiene un título que, pues, que poco sospechoso, quiero decir que no, a mí por lo menos no me gusta mucho, se llama La diplomacia cubana del ébola, porque ya sabemos que los grandes medios de comunicación utilizan esta expresión, la diplomacia médica cubana, para quitarle un poco de mérito, ¿no?, a la solidaridad cubana, diciendo que más o menos Cuba hace todo esto para ganar votos en la ONU, para ganar, digamos, la amistad de países que luego votan por Cuba en Naciones Unidas, etc. Pero, bueno, leyendo el artículo, que es un artículo bastante respetuoso, lo que está diciendo es que el gesto de Cuba frente al ébola en África y las posibilidades de colaborar con Estados Unidos frente a la epidemia es una buena oportunidad para que se estrechen las relaciones entre ambos países y que realmente exista una diplomacia real a partir del gesto solidario y a partir de un trabajo conjunto real. Y también nos enteramos de que días atrás la presidenta de Liberia, en Monrovia, inauguraba un centro médico, por cierto, financiado por la USAID, es decir, por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, en la que se han insertado los médicos cubanos. Es decir, existe ya una colaboración real entre ambos países. Bueno, pues tenemos aquí a Surayu Ali, invitado, también colaborador de Cuba Información, una persona formada en Cuba, africano, de Benín, yo diría que es mitad cubano, mitad ciudadano de Benín, porque él se siente también muy cubano. Y bueno, nos gustaría conversar un poco contigo sobre la participación de Cuba en todo esto, el gesto solidario que está teniendo Cuba con los países de África. Bueno, yo lo que quiero añadir, porque ya habéis hablado mucho sobre el tema, es sobre la parte humanitaria del tema de ébola. Y muchas veces, hasta los propios africanos, que están afectados ahora, sobre el ébola, no se imaginaba que el ébola iba a llegar hasta África Occidental. Como primero empezó en la República Democrática del Congo, en un río, que por eso el río se llamaba Ébola, y entonces le pusieron ese nombre. Entonces, al principio, hasta los propios africanos decían que era una enfermedad endémica, que solo podía afectar a los congoleños. Y luego empezó a afectar también a la parte central de África, que no es solo el Congo, y dicen, no, se limita entonces en África Central. Entonces, cerca de 40 años después fue que llegó ahora a África Occidental. Y me acuerdo, al principio decía un médico de Guinea, Guinea Conakry, dice, ha adoptado otra forma que a nosotros también médicos nos ha sorprendido, porque nos quedamos sin saber si esa persona tiene ébola o no. Como la enfermedad que afecta mucho allá es la malaria, entonces muchas veces piensan que la persona lo que tiene es malaria. Y en el Congo, directamente la gente empieza a tener hemorragia, y allá en África Occidental no se veía la hemorragia, solo el calor, y luego aparece la, ¿cómo se llama? Son como push, así que en la piel. Me acuerdo también, cuando empezó yo puse eso en Facebook, y algunos amigos, oye, ¿por qué está poniendo eso? Porque llama la atención, ¿no? Que, bueno, hay gente que no le gusta tampoco eso. Y además, yo decía eso, es un problema humanitario. No hay que decir, eso es allá, puede ser que llegue aquí. Y de verdad, esas eran mis palabras que yo he escrito un poquito así, diciendo, no se sabe cómo va a llegar aquí. En aquel momento todavía no había llegado aquí. Efectivamente, ha llegado. Pero también están las reacciones. Allá también, cuando llegó, desde el desconocimiento, hubo una tremenda alarma, donde todo el mundo diciendo, hay que comer eso, hay que evitar de comer lo otro. Y todo el mundo estaba alarmado y no sabía qué hacer, y además estaba la falta de recursos, de medios para enfrentar el problema. Muchos de los países, al principio, fíjate, que tienen nada más en esa región, que es la parte occidental de más de 15 países, pero solo tenían tres laboratorios que podían efectivamente enfrentar el problema que están en Costa de Marfil, en Ghana y en Senegal. Los tres países. Ni Nigeria, que es el país más grande, todavía no tenía recursos médicos para enfrentar el problema. Y casualmente le tocó a Nigeria también. Nigeria, que es un país frontalizo, ¿no?, con Benin. Y luego allá en Benin también empezaron lo que vamos a hacer, qué medidas tomar, cerrar la frontera. ¿Qué frontera van a cerrar? Si son gente que vive como familia. Un día está aquí y mañana ya está en el otro país. Y entonces, por eso también ese problema de que, no, porque viene de ese país donde hay ébola, también no se puede controlar. Y me acuerdo, ¿cómo se llama? Una responsable sudafricana, la ministra de Asuntos Exteriores, dice, nosotros vamos a, la única medida que sabemos que vamos a tomar es dejar a la gente entrar y luego tener laboratorios donde controlar si esa persona tiene o no ébola. No vamos a decir, vamos a cerrar la frontera para todo lo que viene de Nigeria. Porque luego, si le decimos así, van a buscar otro medio para entrar. Son fronteras terrestres y la gente, de todas formas, y lo vemos aquí en la frontera con Marruecos, la gente, aunque para morir, hacen todo para entrar. Y entonces, esa fue la decisión que ella tomó. Y los vuelos entre Nigeria y Sudáfrica son muchos. Y ella dijo, no, no vamos a negar a esa gente que vengan para acá. Los dejamos así. Y Benin, que también tiene la frontera con Nigeria, lo que adoptó fue hacer los controles y no alarmar a la gente. No porque fulano viene de Nigeria, ya tiene que tener ébola. Y vimos que ya el problema se resolvió. Nigeria ya fue declarado libre de ébola. Senegal también, que fue afectado porque uno, un estudiante de Guinea Conakry, por eso también hablamos de los controles, ¿no? A pesar de los controles, salió de su país y entró en Senegal, sin que nadie lo supiera. Y fue el único caso de ébola que hubo en Senegal. Ali, yo te quería preguntar, ¿qué opinas de esto que dice Médicos Sin Fronteras? Bueno, el presidente de Médicos Sin Fronteras España. Me gustaría que comparásemos la respuesta del gobierno cubano y la respuesta del gobierno español. El gobierno cubano ha mandado 165 profesionales de la salud que piensa aumentar hasta, bueno, él dice 300, pero son 500. Es el gobierno que ha dado la respuesta más rápida, más eficaz y más contundente a esta epidemia en todo el mundo, esta epidemia en el oeste de África. Esto es bastante impresionante si comparamos las posibilidades que tiene cada gobierno. Esa expresión primero la escuché en, ¿cómo se llama? Una televisión francesa, TV5, la primera vez que, ¿cómo se llama? Ni se había mencionado aquí, que ahí, como ellos dicen, Médicos Sin Fronteras, y anuncian, ¿no?, que 160 médicos cubanos ya están en Sierra Leona. Ese fue el primer país en Sierra Leona. Y decían, y es un país pequeño, sin embargo, los demás países grandes no han pensado ni en eso. Y eso fue la primera vez que he escuchado eso. Por eso también yo hablo de la parte humanitaria, de la solidaridad que es necesaria para enfrentar el ébola. Nadie sabe a quién va a afectar. Bueno, hay que decir que la circunstancia de que haya habido un acuerdo entre Estados Unidos y Cuba con relación al ébola la circunstancia de que una parte de los médicos cubanos estén trabajando, una parte pequeña, pero bueno, significativa, de ese contingente de médicos cubanos se hayan insertado en un hospital que a su vez tiene financiación de la USAID, es decir, la USAID, esa agencia de Estados Unidos que luego también está financiando otro tipo de programas no tan humanitarios para penetrar ideológicamente Cuba. Se ha hecho una campaña también mediática contra esto, ¿no? De hecho, la cantidad de contingentes militares más que médicos que han enviado en la zona. El otro día estuve leyendo también Rusia Today, que está diciendo que porque esos países, sobre todo Guinea, Guinea-Conakry, son países que están llenos de recursos naturales. Y entonces, Rusia Today estaba diciendo, ¿no? Estados Unidos, en vez de mandar médicos, estaban enviando soldados para quizás, con el tiempo, quedarse en la zona, ya, porque tres mil médicos, tres mil soldados, como si, como se llama, el ébola fuera a matarse con bomba, ¿no? Y entonces, tres mil soldados van a estar ahí. Y luego la respuesta también, Cuba envió primero a Sierra Leona, porque, y hemos escuchado también, aquí cuando empezaba, empezaron con los, ¿cómo se llama? Los misioneros españoles que han estado a Sierra Leona. y había una marcha ahí de gente de Sierra Leona en Madrid que estaban diciendo, ¿qué pasa con nuestra gente? España solo quería ayudar nada más a la gente de Liberia, porque tiene relación con Liberia, no sé qué, entonces, e incluso Rajoy llamó a la presidenta de Liberia y entonces, los que viven en Sierra Leona querían saber los Sierra Leona que estaban en Madrid, queremos saber sobre nuestra familia que viven allá y no los quieren ayudar, solo envían ayuda a Liberia, bueno, y el gesto de Cuba de enviar primero a Sierra Leona y luego a Liberia y a Guinea y a Guinea y a Conacri también, y es muy destacable. ¡Gracias!